Las prácticas restaurativas son un campo emergente de prácticas y estudios. Se basan en la justicia restaurativa y el objetivo es fortalecer las relaciones individuales, tanto individuales como comunitarias. Son prácticas que buscan construir capital social y mejorar las disciplinas sociales a través del aprendizaje participativo y diferentes formas de toma de decisiones. En estos días hemos empezado con una formación, una introducción a la temática de la justicia restaurativa y de las prácticas restaurativas, sobre todo con un enfoque de los hábitos educativos para formar el equipo. Y la idea también es que esta formación, que de alguna manera vamos a profundizarla en estos próximos meses, en el marco del proyecto con la Davis Fellowship for Peace. Y una idea grande que tenemos es que los artistas y personas que trabajan en temas de arte y teatro puedan replicar esa temática a través del arte y a través del teatro, que son instrumentos muy válidos en el trabajo con la adolescencia, para que algo más quede que solo una pequeña formación, que algo más se quede.